Más de 30.000 personas participaron en la marcha por la seguridad, la paz y la justicia a la que convocó la Universidad de Guadalajara este miércoles para exigir que se aclaren y castiguen los asesinatos de 18 estudiantes ocurridos en diferentes hechos violentos en los últimos meses. Al terminar la marcha, el líder de la FEU, Marco Antonio Núñez Becerra, pidió un minuto de silencio por los estudiantes asesinados. No hay nada más poderoso que nuestro silencio, no hay nada más poderoso que nuestros corazones unidos. Les pido el poder de su silencio y sus corazones para recordar a nuestros compañeros que por la violencia exacerbada en este país han fallecido. Les pido un minuto de silencio. Les pido un minuto de silencio.